¿Qué quieres tanto hoy? Yo tengo el corazón mirado El tuyo late como si estuviera Jugando al baloncesto Dentro de tu pecho Jugando al baloncesto Dentro de tu pecho Y crece por mí Podrías arrancármelo Empezar de cero Y ser un ritmo duro Pero ¿dónde vas? Tú sin corazón ¿Quién serías tú? ¿Quién serías tú? ¿Quién serías tú? ¿Qué quieres tanto hoy? ¡Vamos! 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 Jugando al baloncesto Dentro de tu pecho Jugando al baloncesto Dentro de tu pecho Dices que por mí Podrías arrancármelo Empezar de cero Empezar de cero Sin ser un ritmo duro Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Tú sin corazón ¿Quién serías tú? Sin corazón Serías tú? Serías yo La reina del infierno Refejada siempre nos Ejeremos del infierno Notando solas sobre el viento Con los pétalos de flores Que una vez Desojé La trima de un índice de él Posterado Que hace tiempo Arreo en una antigua intención Saca el disco que te lo va a fumar Gracias No quiero hacerlo Todo a la vez Lo siento pero no soy Un bien fiel Quererte Y quererte a la vez Es un riesgo Que no puedo correr Porque soy La reina del infierno Refejada siempre nos Ejeremos del infierno Notando solas sobre el viento Como pétalos de flores Que una vez Desojé La trima de un índice de él Todo es quedado Que hace tiempo Arreo en una antigua incendio Muchas gracias Muchas gracias Una foto 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 Gracias a todos Muchas amables Quiero saludar A una persona Que para mí Es muy importante Porque quiero A la de este Gracias A la de este Gracias A la de este Gracias Gracias A la oeste Gracias A la oeste A la oeste El tuyo La te Como si estuviera Jugando al baloncesto Al baloncesto Al baloncesto Al baloncesto Dijo Claro Al baloncesto Lo De Como si estuviera Sea ¡Gracias!